Su talante y su valentía para enfrentar y denunciar el narcotráfico, para enfrentar y denunciar el contubernio entre la clase política y los dineros oscuros. Ese legado sigue más vigente que nunca, porque hoy quisiéramos una nueva generación no tener que referirnos a esos problemas y creer además que lo hubiéramos superado. Pero tristemente siguen esas amenazas vigentes y también sirve como inspiración ese valor confrontacional de Luis Carlos Galán, de llamar las cosas por su nombre y de hacer todo lo posible para que esa denuncia aguda sirva para generar una conciencia colectiva. Somos Colombia y Duque irá a la cárcel. En septiembre del año 2017, en medio del Congreso Nacional de Comerciantes realizado por FENALCO, el entonces precandidato presidencial Iván Duque participó con otros precandidatos en un debate sobre corrupción y justicia. Quien dirigía el debate era Claudio Gorizati. Iván Duque preguntó, ¿Cómo saber que no terminarán haciendo alianzas con jefes locales, regionales o nacionales vinculados con dinero del narcotráfico? Iván Duque fue el primero a responder. Expresó, entre otras cosas, que cuando entran dineros oscuros, la sanción no debe ser para el gerente de la campaña, sino para el mismo candidato y éste debería ir a la cárcel por su responsabilidad. La pregunta es, ¿ustedes se van a enfrentar a una situación en la que los dineros ilícitos van a estar corriendo durante la campaña? ¿Cómo saber, digamos en el transcurrir de esas campañas, que no van a terminar haciendo alianzas de pronto con jefes locales, regionales o incluso nacionales que estén vinculados con esos dineros? Comienzo con usted, Iván. Bueno, lo primero, Claudia, es que este es un país que tiene muchas leyes de delitos electorales, muy pocas se cumplen. Aquí lo que necesitamos es transparencia y veeduría. Pero también tenemos que ser francos en la reforma que necesita el régimen de financiamiento de las campañas políticas. Cumplamos, primero, la cuenta única, una sola cuenta de campaña. Segundo, cumplamos que no pueden haber aportes corporativos, solamente personas naturales. Cumplamos que los montos de aporte de personas naturales sean limitados y además con un acuerdo que se firma en el banco cuando se hace el aporte sobre la proveniencia, pero sobre todo diciendo que ningún aporte compromete a quien lo hace a hacer ninguna gestión ante el Estado. Cumplamos eficazmente que la mayoría de pagos que se hagan en las campañas se hagan a través de medios electrónicos para que no incentivemos ese uso soterrado del efectivo en las campañas que es por donde entra la podredumbre. Y además, cuando entran dineros oscuros, la sanción no es al gerente de la campaña, sino al candidato mismo, sino al candidato mismo, que debe responder yendo a la cárcel por su responsabilidad. Ahora, esas medidas, si logramos aplicarlas, son el antídoto y la solución. Y también hacer una gran conciencia, no solamente es la compra de votos, necesitamos sembrar la conciencia de la no venta de votos donde el ciudadano con dignidad rechace al que le ofrezca dinero para que lo apoyen las elecciones. Hoy, casi tres años después, el país se ha enterado de que dineros de narcotráfico encontraron la campaña presidencial de Iván Duque por cuenta de la ñiñe política. Los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez inicialmente expusieron la opinión pública de las primeras grabaciones en las que se escuchaba a Ñiñe Hernández hablar de más de mil millones de pesos para la compra de votos en La Guajira. Después del escándalo, la fiscalía Francisco Barbosa quiso ocultar dichas grabaciones realizadas por la DIJIN, pero gracias a una denuncia realizada en la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía tuvo que entregar el material probatorio al abogado penalista Miguel Ángel del Río. Son más de 18.000 archivos de audio en los que se escucha a Ñiñe hablar con todo tipo de funcionarios públicos. Poco a poco serán compartidos y nos seguiremos enterando de que el Ñiñe no era un fafarachoso como lo pretendía vender el uribismo. En los fragmentos revelados esta semana se puede escuchar claramente que se negociaba la compra de votos en diferentes partes del país y no solo en La Guajira como inicialmente se tenían indicios. En los nuevos audios se evidencia que el modus operandi funcionaría por ahora en los departamentos del Santander y del Magdalena. Se pagaría 50.000 pesos por voto y también se cuadraría con importantes clanes políticos como el de los Géneco. A continuación les comparto los audios. Como siempre, los invito a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. ¿Y qué más? ¿Cuándo nos vemos? ¿Cuándo hago Caramanga, compadito? De todas las elecciones, que ganemos. Ah, no, toca meterle duro a esa mierda, ¿vio? Y llevar y mandar plata para la gente para que salga a votar y toda la mierda. Yo me diría eso. Aquí en San Martín y a todos yo les dejo de a 50.000 pesos para que hayan y voten. Sí, claro, para que hayan y voten la gente. Sí, al menos para que vayan a almuerzo y eso. No, compadito, pues me llama cuando... Papi, nos ponemos de acuerdo cuando estemos en Caramanga, me echan una llamadita y nos ponemos de acuerdo para... Y bajamos, bajamos, bajamos juntos. Eso, bajamos juntos, bajamos juntos y arreglamos esa mierda. Vista, vista, no hay problema, bacano. Ponemos los tractores y volteamos esa mierda en un día, arrancamos esos palos, hijueputas. Así es, así es, no hay problema. Y yo tengo ahí postaduras de mentes, esa mierda, o sea, estamos bien bonitos, esa mierda. Listo, papá. Bueno, apenas que llegue, te llamo, manito. Listo, listo, compadito, gracias, ¿oyó? Bueno, manito. Aló, buenas noches. Sí, bien, bien. ¿Cómo estás? Te habla Yanet Chudeta, una de las duquetas de acá de Valle de Ecuador. ¿Cómo estás aquí? Bien, 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 ¿dónde estás tú? Nosotros necesitamos hablar, no me fijó, contigo. ¿Cómo? Necesitamos hablar personalmente contigo. Estamos aquí en la casa del señor Lucca Genico. Ajá. Necesitamos, a ver, una, resolver unas necesidades que tenemos como, por unos votos, una gente que necesita salir a votar y eso, ya no sé, no nos han resuelto nada de eso. En mi casa, ¿y qué vienen acá? No, ¿en tu casa? Sí. La que se... ¿Cómo es? Ah. Sí, bueno, nosotros ya vamos algo para allá ahorita con mis compañeros. Bueno. Bueno, niño, chao. Aló. ¿Qué? ¿Primito y qué, Carlos Juan? Ah, manito, ¿y qué? Hombre, manito, aquí enterándome esta mañana del sofoco ese que pasaste con María hace como dos días. Sí, oiga. No tenía ni idea, hombre, pero bueno, gracias a Dios no pasó más allá del robo y no fue otra. No, manito, gracias a Dios no pasó un culo, pero yo pensé que era para vuelta, marique. Y yo de marique confiado me había ido hasta... Y oye, y dudé dos veces, Carlos Juan, porque, no jodas, no estás volando, porque yo me venía el día siguiente. Ajá. Y yo dije, no, 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 y le dije, no, no, no me lleve ninguna pistola. Y ni llamé al pelado que anda conmigo en Bogotá, porque Goyo iba a recoger una encomienda al aeropuerto que le habían llevado, que le habían mandado para llevársela a Duque. Ajá. Y bueno, no, me voy con Goyo. Marique, cuando, no, no, si, en el aeropuerto vuelvo a un... En el aeropuerto. Yo, yo, yo estaba pensando cuando me dijeron el momento tan horrible que tuviste que vivir en ese momento, porque uno se imagina es otra vaina, ¿sí me entiendes? No, si, en el pendejo de puta. Claro, no, yo... Pues yo me corté sereno, yo no... Claro, Bruno, claro, claro, no, gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Qué más, primero, el resto de vaina? No, no tiene cable. Pero ahí en el maletín mío, ahí está, de gusto, ahí está. No, pero yo pensé fue otra vuelta, huevón. Yo cuando... El man encima con el revolver en las manos, yo dije, ah, hijo de puta, pero... Yo me quede tranquilo así, pero ya cuando vi que el man en los relojes, en los relojes, ya yo sí me tranquilice. Claro, no... Yo ya salgo la pistola, lo hubiera pensado, hijo de puta, hijo de puta, me dio la vuelta ahí. de frente, así a como 3 metros me dio la ecuación lo hubiera, ojo de un facilito, que me tuviera dado la vuelta si, pero mejor así, que hijo de puta, entonces se recupera si, entonces se recupera que más, pero yo estoy en Bogotá no, yo estoy aquí en el Valle estoy aquí en el Valle los pelados están en Praga no jodas, si, ya, por ahí me mandaron una foto ahorita, hace como 2 horas 3 horas, y yo lanzo aquí por allá a comer, una vuelta fabuloso, están disfrutando ¿estás tú esta semana aquí? y hasta el domingo el domingo me voto temprano y me voy para Bogotá en el primer vuelo que la huma va a ser a primera hora el lunes con el favor de Dios con el favor de Dios y de la Santísima Trinidad si, si, si oye, si usted duró bebiendo como 3 o 4 días con la primera vuelta, como cuando la presidencia le va a tener que temprar como 10 días ni chucao jajaja jajaja y con la primera vuelta fueron 3 días con la primera vuelta, porque aún hace 10 jajaja jajaja pero yo si me voy, voy mañana para la fin que me regreso el viernes jajaja aunque hace unos trabajitos por ahí y si uno ha ganado y cuando uno ha ganado y cuando uno ha ganado y no ha ganado y si uno ha ganado y está caro oiga hermanito el llano de mi alma hermanito que grito que me está ahí ay hermano que me ha cogido una puta grito que fue a festejar la vaina de Conduque y me tocó me tocó salirme de la fiesta una gripe hermano y me dio un dolor en los huesos me tocó salirme corriendo no aguantaba esa vaina él es tan jodido que más manito familia todo bien donde andas tú eres aquí en Bogotá hasta en Bogotá cuando regresas regreso el lunes porque acuérdate que voy a recibir el premio allá en México de los mejores alcaldes hombre lo felicito felicitaciones yo te mandé a felicitar con el bandido de Jessy compa es que necesitaba no joda sentarme con usted con el compadre Jessy a ver un termista ahí hermano es que nos colabora usted listo listo sentémonos los dos la próxima semana no te preocupes ah bueno listo bueno listo usted sabe usted es mi amigo no no correcto usted no me llama y enseguida le contesto no no correcto usted sabe que yo no le molesto ni nada la verdad que no es ni para mí es para la comunidad y la verdad que eso es lo que tenemos y tenemos que aprovechar ahora para que usted podemos ayudar y aprovechar y ayudar a la gente marica con lo que uno puede ayudar y con ahora que tenemos al presidente amigo porque que más cuente conmigo soy yo si hermanito bueno espero tu espero tu llamada marco bueno hermanito Dios te bendiga oíste la guajira en la guajira sacó 20 mil votos mamá hay cuantos votos sacó en rioacha bargajera dos mil y pico hermano dos mil y pico y cuánto es eso duque 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 sacó duque petro ganó en la guajira si petro ganó en la guajira pero sabe por qué ya no petro en la guajira hermano los iguoputas dinero eso pero dinero los iguoputas se le fueron con todo a petro bueno ya no tienen ya no tienen más que hacer pero eso ahorita este ajuste que le viene ahorita es fuerte ahorita tenemos que programar y reunirnos con la figura hermano es empujar porque ahorita en bogotá vamos a hacer una reunión y aquí estamos en una reunión una reunión programar con él porque voy a decir más cara un poco la iguoputas aquí me lo oye también ¿a dónde anda hermano? hermano oye lo que yo le dije a Jorge Vélez salió la mayor decepción de su vida pasó la derrota que se va a llevar a Valga Lidera sí 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 no me pasó el teléfono me contestó fue la mujer sí sí y me dije fíjale que aquí lo esperamos con los brazos a Javier oye y Duque dobló dobló a Vargas en el mandaleno yo lo dobló aquí no alcanzó a sacar 40 mil votos donde dijeron que tenía que para él 120 mil hermano ¿sabe cuánto les presentaron ellos por ejemplo a Santa Marta en Santa Marta 150 mil 150 mil el bello decía bueno la verdad la vaina estaba difícil pero por lo menos aquí en la talena vamos a sacar 150 mil votos la vaina de tu Ale 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 hablaba yo hey y a Jorge que lo llame en noche yo te lo dije que no podía mostrarte con la misma torta aquí te esperamos con los brazos abiertos mi viejo sigues mandando ay cagado de la rica oye manito pero es que yo te digo la verdad manito Jorge se está en un cargo ahí huevón y maneja la iglesia prepotencia y la iglesia no ahí está entonces ¿qué pasa manito? ahí está el novijo si saca si saca el porcentaje que dice la respuesta yo renuncio y estoy seguro que vamos a sacar mucho más como vamos a sacar mucho más que deben cerrar son las empresas impuestadoras yo estoy esperando que ya las empresas impuestadoras no se va a decir de nada ahora lo que yo no sé quién le dije yo como echaron tantas mentiras las impuestas para el no para la la orina pasada ¿cómo se llama? la orina pasada del sí el no ¿cómo se llama? el requisito el requisito sí bueno como echaron tanta mentira ahora tenían que decir la verdad marita ahora no podían cambiar la vuelta claro ya está ¿qué debilidad? sí 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 es que de verdad marito si ellos hubieran traído a usted en la sociedad si ellos pudieran tener que ser la ordenada de libertad y de Jorge Vélez tiene que estar bajando la carta de renuncia y de la vida pública él dijo me retiro de la vida de la vida de la vida política o sea me retiro de toda actividad política me contestó ella no me contestó tiene que ver no le dije no la dire esperamos con los brazos abiertos todavía aquí sí tiene su puestecito a mí sí me lo dijo el amigo de ¿cómo se llama? mi amigo de que anda con el char desde el senador ahora a varios perdantes sí nadie dijo manito yo compromiso que tengo a ti pero ellos no van por ningún lado que no hay manito si ya ya este tema no es manito de grupo político ya no es de que cambio radical ni de la ulti nada tú tienes que buscar el nuevo candidato y y la prueba está ahí la prueba la prueba la prueba es una clase de